Estamos compartiendo estos días el capítulo 13 del Evangelio de Mateo y hemos estado escuchando diferentes parábolas acerca del reino de los cielos. Y hoy nos regala una última parábola y una conclusión sobre las parábolas en general. Esta última parábola es la parábola de la red. Como todas las parábolas, está hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, dice Mateo, para ayudarnos a entender cómo es ese reino, cómo funciona ese reino. Y entonces dice, el reino de los cielos se parece a una red, a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el don del reino de Dios está abierto a todos los hombres, de cualquier raza, condición, circunstancia, posición social, intelectual, moral, espiritual. El reino de Dios es para todos, está abierto a todos, es como la universalidad del reino de Dios. Es un don, es una gracia y es una oferta universal que no discrimina a nadie, que no excluye a nadie, que no margina ni rechaza a nadie, sino que es para todos. Y por eso en esa red hay toda clase de peces. Cuando está llena, o sea, llena la red, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos peces en cestos y los malos los tiran. Y entonces aquí viene la segunda parte. Si lo primero es la universalidad y la apertura de ese don del reino de los cielos, lo segundo es la suma importancia de la decisión que cada uno de nosotros tomamos frente a Dios y frente al reino de los cielos. Porque finalmente habrá un gran discernimiento entre el bien y el mal, entre buenos y malos. Y aunque por ahora, como que el bien y el mal pareciera que convivieran juntos, finalmente habrá un juicio de Dios y una radical separación del bien y del mal. Los peces buenos serán recogidos en cestos, los peces malos serán tirados, tirados de nuevo. Es decir, vuelven a hacer su proceso hasta que sean buenos, hasta que sean buenos. Recordemos la parábola de la cizaña, había trigo y cizaña. También es como el bien y el mal. Pero finalmente la cizaña es quemada por el fuego. ¿Y qué se salva? El trigo. Entonces pudiéramos decir que el fuego de Dios quema la cizaña. Quema todo mal. Y también quema todos los peces malos. Amén. Entonces el tema aquí es, Dios me ofrece su don, su reino. Pero es muy importante la respuesta que yo le dé al don de Dios. Porque yo no puedo pretender hacer parte del reino de Dios que Él me está ofreciendo y al mismo tiempo ser injusto, malvado, violento, pecador. Bueno, todo lo que ya sabemos. ¿La estamos entendiendo? Esta es la parábola de la red. Entonces dice Jesús, lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, en ese momento, ya será el momento de la desesperación, de la angustia, porque no se le respondió positivamente a Dios como se le debía hacer. Y ya no se podrá hacer nada. Entonces, ¿qué queda? Rechinar de dientes y llorar porque qué más. Porque se perdió la oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? Si la cosa es así, aprovechemos la oportunidad. Aprovechemos el don de Dios que se nos está ofreciendo y démosle una respuesta positiva al Señor. Démosle la mejor respuesta que podamos a Él. Entreguémonos a Él, comprometámonos con Él. No tengamos miedo de vender lo que tengamos que vender por ganarlo a Él. De entregar lo que tengamos que entregar con tal de tenerlo a Él. Tomemos una decisión en nuestra vida. Una clara decisión por Dios. Porque ahora es el tiempo. Ahora es la oportunidad. No mañana. No después. Y tratemos de ser, por la gracia de Dios, coherentes con ese don del Señor. Porque si aún hoy caminamos justos e injustos, buenos y malos, santos y pecadores, al mismo tiempo, finalmente, en el reino de Dios, no hay lugar ni para la injusticia, ni para el pecado, ni para ningún mal. Entonces nos toca cortarlo, exterminarlo. Ahora, que vamos de camino. ¿Lo estamos entendiendo? Dice Jesús, ¿entienden esto? Y la gente dijo que sí. Y ustedes están diciendo también que sí. Grave cosa. Grave compromiso que tenemos ante el Señor. Como que al final el Señor no nos diga, se les dijo. Y ustedes dieron que sí. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Ve? Ese es el tema. Démosle la respuesta al Señor que Él espera de nosotros. Una respuesta positiva. Aún conscientes de que nosotros somos todos frágiles, todos débiles, todos pecadores. Que somos barro. Pero como decía la primera lectura de hoy, somos barro en manos del alfarero. Dejémonos moldear por Dios. Dejemos que Él nos machaque fuerte. Si es necesario. hasta que seamos la vasija de barro que Él quiere que seamos. ¿Visto? Dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Pongámonos en las manos de Él. Dejemos que Dios actúe en nosotros salvándonos, liberándonos de todo mal y haciéndonos de nuevo cuantas veces sea necesario. Si hay algo que Dios puede hacer es cosas nuevas y es hacernos de nuevo cuantas veces sea necesario hacerlo. tú quieres ser nuevo tú quieres ser nueva pídeselo a Dios ponte en las manos de Dios deja que Dios haga su obra en ti Él es el divino alfarero y Él sabe que somos barro pero Él sabe hacer maravillas con el barro. Dejemos que Él actúe te invito que ores que guardes esta palabra en tu corazón por el Espíritu Santo y pienses primero en el extraordinario don de Dios para todos universal generoso abierto sin discriminación alguna segundo en la extraordinaria importancia de la respuesta que tú y yo le demos a Dios porque al final habrá un juicio bajo fuego y una clara separación de buenos y malos y tercero pongámonos en las manos del alfarero para que haga una obra extraordinaria y maravillosa divina con este barro que somos todos nosotros y así saquemos tesoros de lo viejo y de lo nuevo lo viejo que es pues todo lo en este evangelio aquellas cosas que aprendimos o que hemos tenido aún sin conocer de Jesús pero que eran buenas sacase tesoro adelante las cosas malas deséchalas y que es lo nuevo lo nuevo es Jesús lo nuevo es el reino de Dios saca esos tesoros de lo nuevo y de lo viejo de lo viejo y de lo nuevo para vivir hoy a Dios bendito sea Señor alabado seas gloria a ti gracias por tu palabra nos ponemos en tus manos y hoy queremos decirte que sí Señor que nos entregamos a ti que nos ponemos en tus manos y que queremos seguirte y servirte con radicalidad y con coherencia y con coherencia y con coherencia